Usted que vengo yo, que estoy aquí veraneando y vengo aquí a la cátedra que es la primera vez, que yo creo que esto es España, ¿no? Yo no tengo mucha cultura, pero me cree que esto es España. Cuando estuve en Inglaterra, sabía que allí se hablaba el inglés, que no me entendía ni yo a ellos. Y tuve que aguantar, pero vengo aquí, que esto me creo yo que es España, y resulta que empieza el cura y habla que si dejo, que si le falta el dejo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto que es lo que es, ya prao, y eso que es prao ni prao, prao es un prao de bellota. Y digo, pero esto que es lo que es, estoy yo en España o estoy en México, esto que es lo que es. Y he cogido y me he salido, y eso tenían que ver ellos, porque está adentro y se siente español salirse fuera, porque escuchar en España una misa en lo que sea, que no sé si es lo que es. Si catalán es, pues yo que sé lo que es. Lo que sí sé es que le faltan las palabras, porque en realidad se entiende todo. Nada más que se come en la mitad, porque en vez de decir bonaní, buenas noches, dicen bonaní. En vez de decir adiós, dice Dios, que le falta, siempre van a tirar para adentro. Y yo cogí y me he salido. Y una cosita. Y me han dado al día. Cambiando de tema ya. Sí. ¿Ustedes han venido aquí? ¿Sabían que viene la familia real hoy? Sí. Sí, sí, a la familia real también le van a hablar en D.E.U. Ya veremos luego. Ah, pues no lo sé, pues no tendrían que estar adentro, tendrían que hacer lo mismo que he hecho yo, salirme. Y mucha gente que se han salido también. ¿Sabían que viene la familia real hoy 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 hoy